¿Por qué yo entre tantos en tu vida? ¿Por qué yo si entre todos sé que fui el que más te amó? ¿Me has herido sin piedad y sin medida? ¿Por qué a mí si te hicieron algún daño? ¿Por qué a mí quise darme íntegramente solo a ti? ¿Por qué te ensañas de ese modo así conmigo? ¿Por qué yo el único que quiso amarte siempre? Que sea entregado a ti en cuerpo y mente Solamente, solamente por amor ¿Por qué yo el único consuelo de tus noches? Amante por completo y sin reproches Compañero de tus risas y tus lágrimas ¿Por qué yo sería que descubriste en mi mirada La fuerza con que yo te idolatraba Y en mí sacias de todo tu rencor ¿Por qué yo el único que quiso amarte siempre? Que sea entregado a ti en cuerpo y mente Solamente, solamente por amor ¿Por qué yo el único que quiso amarte siempre? Porque yo el único consuelo de tus noches Amante por completo y sin reproches Compañero de tus noches Compañero de tus risas y tus lágrimas ¿Por qué yo el único que quiso amarte siempre? Porque yo el único que quiso amarte Sería que descubriste en mi mirada La fuerza con que yo te idolatraba Y en mí sacias de todo tu rencor Y empezamos Vamos a cantar todo el volumen esta noche Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de Guayá Currupú, currupú Le cantaba el palomito Currupú, currupú Le volvieras unidito Pégase un frito ¡Vamos! 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 envuelto frías tus caricias de repente Dios no lo quiera porque mi vida está cifrada en tu cariño y si me quitas el poquito que me tienes ¿qué voy a hacer si todo para mi tú eres? le pregunto a la noche si tienes otros quereres y se queda callada y crecen más mis temores no quisiera pensarlo pero te estoy perdiendo hay un grito en mi alma que me está repitiendo Dios no lo quiera porque mi vida está cifrada en tu cariño y si me quitas el poquito que me tienes ¿qué voy a hacer si todo para mi tú eres? le pregunto a la noche si tienes otros quereres y se queda callada y crecen más mis temores no quisiera pensarlo pero te estoy perdiendo Dios no lo quiera porque mi vida está cifrada en tu cariño y si me quitas el poquito que me tienes ¿qué voy a hacer si todo para mi tú eres? te quiero con la vida Te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo Me duele el corazón Por eso sufro y lloro Mi alma enamorada Oprenda idolatrada Mi dulce adoración Yo sé que en este mundo De ti no espero nada Existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma Oprenda idolatrada Así lo quiso Dios Yo sé que en este mundo Yo de ti no espero nada Existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma Oprenda idolatrada Así lo quiso Dios Con tus defectos y virtudes Me enamoré De tu vida y tus costumbres Empecé a querer En el amor y la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? ¿Para qué? A tus detalles cariñosos A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Sítame un load Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Esta se llama Rimo y sabor Se llama Bailotea Bailotea, bailotea, esa chica mira como se melea Bailotea, bailotea, gira a gira el cuerpo como se melea El ritmo a ti me gusta bailarlo, no importa que no tengas pareja El grupo está tocando una cumbia, para que el grupo siga bailando Me gusta bailarlo, me gusta gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica tú Baila para un lado, luego para el otro, a la media bote sin perder el contorio Bailotea, bailotea, esa chica mira como se melea Bailotea, bailotea, gira el cuerpo como se melea El ritmo es tu cuerpo vibrando, sintiendo que el sabor es la cumbia Tú tienes que seguirla bailando, moviéndote cuando inca calencia Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro, a la media bote sin perder el contorio Bailotea, bailotea, esa chica mira como se melea Bailotea, bailotea, gira gira el cuerpo como se melea El ritmo que te gusta bailarlo, no importa que no tengas pared El grupo está tocando una cumbia, para que el grupo siga bailando Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica cumbia El rica para un lado, luego para el otro, a la media bote sin perder el contorio El rica para un lado, luego para el otro, a la media bote sin perder el contorio Esas manitas al avión, no se juega El rica para un lado, luego para la media bote sin perder el contorio Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, en mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo, a toditos los presentes Amigos que están conmigo, y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que hoy se encuentran prisioneros Pero este gallo es mal bravo, les canta en su gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán, valle de puros valientes Despreciaste mi cariño Ya ni modo, ya ni modo, que le hacemos Ojalá y no te arrepientas Porque ya no habrá remedio Para mi ya falleciste Y yo no hablo con los muertos Estoy triste, no lo niego Pero será pocos días Porque ya me resigné Y así cualquiera se olvida ¿Para qué sufrir por alguien? Que antes yo ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos enterrarte Pero haces pies boca abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas más abajo Estoy triste, no lo niego Pero será pocos días Porque ya me resigné Y así cualquiera se olvida Y así cualquiera se olvida Decidimos enterrarte Pero haces pies boca abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas más abajo Mi mano izquierda telescope Y eres�� Dándome tu retrato Y a otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Metí la foto Dentro de mi copa Y ya tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y como canto Acapulco Una droga salió de... ¿A qué horas? A las... ¿Por qué de la mañana? ¡Échale, primo! ¡Viva México! ¡Exterminador! Una droga salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaba Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaba El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarle ¿Qué de dónde venían y qué traiban? Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerbanitos Y si usted no lo cree pues ni modo ¡Eso! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Arriba! ¡Arriba Acapulco! El jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpas hermanita Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les compitió en cocaína Con un gesto de burle la gente Se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerbanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento Y como dicen De Durango salieron dos monjas ¿A qué van los primos? A las... ¡A 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 las... Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando a mi me entierren A mi tiene vida seria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Quiero una cuñacanta Para morirme contento Nomás eso me hace falta Mientras que Dios me debiga Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Llamo al Opa Que lo quiero Es la pura verdad compad Y échelen como siempre Mis auténticos Erringas del norte Eso Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su feria guardada Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que fue noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpan mis amigos Tú mi cruz de dolor Mi martirio de amor Mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumerte mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas En el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumerte mi dolor En las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantaba un querido Y decía en sus cantares tan tristes No daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Yo te perdono Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo Todo el plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viende mi vida Mirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdoné Esto es lo que usted ha apoyado Esto es mi pasor Como quieres que yo sea un hombre Si no has sido una mala mujer Si de pena albañaste mi nombre Y en tu escuela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella Por mi parte yo me siento igual Y aunque tú eres mujer y bonita En amores no me has quedado Lo bonito es que somos iguales Ni uno ni otro se quiere dejar Tú comparte este amor con cualquiera Y a mí una cualquiera no me ha de faltar Como quieres que yo sea un hombre Si no has sido una mala mujer Si de pena bañaste mi nombre Y en tu escuela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella Por mi parte yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita En amores no me has de ganar Lo bonito es que somos iguales Y uno de otros se quiere dejar Tú compararte este amor con cualquiera Y a mí una cualquiera no me ha de faltar Gracias, gracias Vamos con el sentimiento de Ramón Ayala ¡Qué rayos me pasan! Te quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando ¡Qué suerte me argolló! Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido ¡Echale conmigo! ¡Echale conmigo! Si un día te muerde ¡Alejitos señores! ¡Echale conmigo! ¡Echale conmigo! ¡Echale conmigo! ¡Echale conmigo! ¡Echale conmigo! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el elofundo No puedo caer más bajo Si un día quiero Si te fuiste de mí Si hoy fuiste de mí Si hoy fuiste de mí Si hoy fuiste de mí Si te maldito Si hoy fuiste de mí Si me vengo muriendo Tú no comprendes Lo que yo te quiero Y me correspondes Tirándome a Lucas Me sentas llanto Pues no sé Lo que buscas Es que tu cariño Es tan inmensa y sincero Tú me clavaste mis puñales En el alma Y tus caricias Me sigues creando No me importa No me importa Que me dejes medio muerto Música De todos modos Yo te sigo amando Tú me hiciste Tú me hiciste Tú me hiciste Yo te sigo tremendo Sin respirar Pero si muero Un beso No meereye ende Para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, de cielo me devuelvo Para besar y acariciar todo tu cuerpo ¡Gózalo! ¡Oyéndose! ¡Obrame la puerta que me ando cayendo! ¡No me hubo borracho! ¡No he tomado nada! Lo que sucede es que clavaste la daga Con tus especios y me vengo muriendo Tú no comprendes lo que yo te quiero Y me correspondes Mirándote a dudas Mi situación mejor no sé lo que buscas Es que el cariño es tan inmensi sincero Tú me clavaste en los puñales y en el alma Y tus caricias me sigues entregando No importa que me dejen medio muerto De todos modos yo te sigo amando Tú me hiciste pedacito la existencia De milagro sigo respirando Pero si muero, de cielo me devuelvo Para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, de cielo me devuelvo Para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, que el cielo me devuelva Para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, que el cielo me devuelva Con una pierna enyesada y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas en la ciudad de Tijuana Y en el lado americano, un carro negro esperaba Está bien cruzado San Diego, y el teme culo en Rete Llegaron a San Francisco, ya casi al amanecer Y así ya la tiraron, y eso era pa' vender Eran seis kilos de hoja, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Síguenos corridos con los auténticos, terribles del norte Ya conectaban diez veces, que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean, y nunca la han encontrado ¿Será que la traen derecha, o será que está arreglado? Eran seis kilos de hoja, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Que mi negra, tan malita, que no quiere volverme a ver No lo niego, que es bonita, pero a cambio de ser tan cruel Yo le dije, que era todo, lo que yo le podía ofrecer Mi cariño, por entero, mi alma enferma de padecer Y hoy ya me voy A la tierra donde he nacido Para ver si así me olvido O me muero de tanto pena Les pregunto a las estrellas Les pregunto que debo hacer Me contestan todas ellas Ten cuidado con la mujer Cuanto, cuanto Sentimiento Llevo dentro de esta pasión Tanto, tanto, tanto Que hasta siento Destrozarme en el corazón Yo ya me voy A la tierra donde he nacido Para ver si así me olvido O me muero de tanto pena O me muero de tanto pena Y sé cómo le haré Y sé cómo le haré para olvidarte Tal vez tome de más Si no me acuerdo Si no me acuerdo Si acaso te ofendí Sería por celos Ya no verás Ya no verás mi foto en el muro No acepto No acepto que tú quieras compararme Con alguien que te hirió Y fue tu amante Perdona Perdona que te escriba en el espejo Con lápiz Macarado de tus labios No pude esperar a despedirme No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios Tal vez llegue tarde a tu destino Por eso no soy el número uno Y el dos no lo acepto aunque me duela Te tengo que dejar aunque te quiera Y el dos no lo acepto aunque me duela Te tengo que dejar aunque te quiera Perdona que te escriba en el espejo Con lápiz macarado de tus labios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios Llegó, rendo, caer, ruido Llegó, renguendo un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo rengo maldito te quitaré el robo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y síguenos corridos mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Después caigieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Joppen Legítimo americano Todos los depostaron Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarrañó El giro se echó pa' atrás De la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado Había muerto el colorado El ruendo del gallo giró Y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero A reventar de dinero A reventar de dinero Gracias por ver el video. 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 Vamos a bailar. 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 Te a buscar Dime qué cosas me hiciste Que no te puedo olvidar Y vieron Que se oye todo Acapulco Yo como te recuerdo En mi corazón espero Te pido a Dios que mueras Si miras Yo como te recuerdo Serás porque aún te quiero Que bonito cantan de veras no cabe duda Pero a ver que tal gritan Un grito que se oiga Arriba Acapulco Guerrero Y arriba toda la República Mexicana Que está presente con nosotros Espero que tú Escuches esta canción Otra vez todos por favor ahí Parejitos Donde quiera que te encuentres Espero que tú Si señor Échale compa Al escucharla te acuerdas de mí Como me acuerdo de ti Otro gritito Es todo Ese aplauso fuerte Que se oiga para el rey del acordeón Ramón Ayala Y sus gravos del norte Nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.